En la policía de última hora le quiero comentar que la policía en Mesa, Arizona informa que fueron arrestados nueve hombres en una investigación de tráfico sexual infantil denominada Operación Zona Roja. De acuerdo con el comunicado, nueve sospechosos de edades comprendidas entre los 20 a los 67 años llegaron a un lugar no revelado el pasado 7 de enero con la intención de pagar por sexo con un adolescente de 16 años. La persona que contactaron era un agente encubierto. La policía identificó a los sospechosos como Ignacio Villaverde de 20 años, Samuel García de 31, Carlos Herrera Fernández de 34, además de otros sujetos de nacionalidad estadounidense que enfrentan cada uno cargos por prostitución infantil. De este caso le seguiré informando conforme vaya avanzando la investigación correspondiente en esta detención masiva de varios sujetos por pornografía infantil.